después vamos a levantarse después viene lo bonito, la gripe eso sí, gracias a dios que no me enfermó la última vez que se enfermó, hace cuánto fue? sí, hace días fue hace poquito, hace poco, no, es que me agarró dolor de cuerpo es que me agarró dolor de cuerpo es que me agarró dolor aquí, aquí y un dolor de cuerpo ha estado así, así ha estado enferma de eso, pero de gripe ahorita no, gracias a dios ahorita no es que está enfermo, es bien feo es que el dolor de cuerpo es que me agarró miedo a veces me agarró, cuando me miran que estoy bien apagada es porque no tengo alegría, no tengo nada pues no tengo ganas de... por lo mismo como usted se siente pues por lo que me siento, hace poquito así me sentí ya y metí una pastilla ya me fue pasando, pasando y ya me pasó y después ya me sentí más diferente ya pero es así como le digo ya hay que ir a la casa mira pues ya se que ir a la casa es que así va, así va, va a estar jugando con nosotros ahorita estrellita reluciente, saludos, bienvenida saluditos a los aeropuertos, bendiciones saludos a los aeropuertos, saludos a los aeropuertos está grabando todavía, vaya pues sigamos pues aquí está sentado, trabaja en el gobierno igual que la familia Viatoro y la familia Vanegas, vaya que han quitado llave, igual que Gustavo Viatoro que fue a meter a la casa, robó y de ahí usurpó mi familia de Patricia y el esposo de Pati y el fundador de la droga va, ¿qué más querés? y el que la pase para arriba y para abajo, ¿quién es? el PEN va, ¿y por qué meten otro? ¿quién se metió aquí a abrir vos, a la bodega? los Villatoros ayer hasta con, mirá, tenedores estaban abriendo, ve el portal y ahí ve Farmacia Centro y el otro que está aquí en Duy Centro, va así se pasa la información, ve no andan así, ve no andan quiero que a la hermana le contesten pero no le quiero dar la llave porque quiero hacerle a la fuerza a violarla, presentarla al diablo y darle droga y que sea partidista para la droga a la familia y a todos imagínense, uno sentado todo ahí para, Gustavo se conoce, es una loca no hay que hacerle caso a ese tipo de gente, señora pero si me voy a sentar allá me va a ir siguiendo venga, 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 para acá venga, para acá venga, con los policías le voy a ir quiero hacerle la carita que le de suerte no hay que ver es que no hay suerte okay мо buena mira que señora me anda molestando la que anda gritando sentado está, iba a decirme cosas imagínense señores, yo sentado estaba conmigo la agarrada y ustedes vieron que yo sentadito estaba a ver de ahí esas señoras ya habían llamado a la patrulla y se lo hubieran llevado bolete nada hacen y se acuerdan que nosotros nos fuimos a la cortada a sentarnos tranquilos hablando y de la nada yo voy a decir que cosa no, pero lo bueno es que yo me mantuve callado pues no dije ni una sola palabra no me señores, hasta la cabeza me dolió porque yo sentía que ella me hubiera pegar la señora es que así se vio va, como que me quería pegar y más se me ponía así si es que así me, y acuérdese que esa señora así es media vez, le agarre la loca le pega a uno pues es que deberían de ser como la colucha ahí a ella pues solo ahí si pueden reaccionar y actuar pero media vez no haga nada pero igual debido a ese comportamiento ya se lo hubieran llevado a encerrar pues es que lo malo que ellos esperaban es que se grabe la situación para reaccionar pues imagínense pues mira Robocop ni nos defendió ni la defendió qué pasó con Robocop? no te equivoco qué pasó? no es que aquí también me traiga la gente yo a la pila también yo le quiero a ti y 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 yo ya sabía que era loco y todo pero conmigo nunca la había agarrado hasta ahora que la agarró conmigo o sea maestra no duerme maestra no y solo gritando en las noches, en las mañanas, en las tardes no y nada que gritarlo, pusiéndome el mundo por eso veía lo que eran encerrado esa señora que le echó su bendición si y lo peor que le fue siguiendo hasta aquí y 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